Ante la denuncia hecha por la comunidad del sector rural del municipio de Ocaña, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la vereda El Rosal, en donde sorprendieron a un grupo de jóvenes que se encontraban rompiendo la cuarentena. El día de ayer sobre las 9 de la mañana recibimos información de una fiesta que se está realizando en un lugar cercano al batallón que se llama Alto del Rosal, unas fincas de recreo que hay en ese lugar, unas casas de recreo, en donde sobre las 10 de la mañana llegamos con personal de turismo, menores y personal de la estación de Ocaña a realizar el control y verificar que es lo que estaba pasando, al llegar allá nos encontramos con un grupo de personas, aproximadamente 13, que se encontraban departiendo y tomando licor, tenemos las evidencias del tema del consumo de licor en ese lugar, se hizo el comparendo a 13 personas que estaban en este lugar, se hizo el cierre de la finca, de la casa, cierre de un sellamiento de 10 días por estar utilizándolo para fines diferentes a lo que tenía la autorización de uso y suelo del lugar. Ante el incumplimiento del confinamiento, las autoridades han reportado que van más de 900 comparendos realizados en el municipio de Ocaña.